Cristian, mándale al switch, por favor, para que especulemos. ¿Qué pasó entonces? Porque me imagino que tiene que ser noticia que Nacho Gutiérrez, en esa época muy conocido también en la televisión, entre el grupo de amigos de Cristian, uno de ellos haya sido pretendido. Entonces, me imagino que el tema haya trascendido en ese grupo de WhatsApp. Y que se acuerden hasta el día de hoy. Sí, sí. El clásico grupo de WhatsApp de hombres, que uno manda memes, pelotudeces y cosas así. ¿Cómo se llama ese grupo de WhatsApp? Sí, ¿cómo se llama? El mío es irreproducible. El mío también es irreproducible. No, el mío es irreproducible. Este es ese... Mi matrimonio. No, pero espérense, tu nombre. Ahora voy a ver tu nombre. Mi matrimonio, diversión total, tu teleportista va a ser lamentablemente. Lo pasamos muy bien. A las altas horas de la madrugada. Estuvo muy entretenido, muy prendido. Y tiene una cosa. El grupo de WhatsApp de nosotros se llama, después de mi matrimonio, Aguados. ¿Por qué? Porque te lo juro que al día siguiente, teníamos un grupito de WhatsApp, pero sin nombre. Y de repente, todos empezaron así. Agua. Agua. Agua pa' la caña. Pero estamos hablando de que... Y por eso vimos Aguados. De tu grupo de amigos de WhatsApp. Los Aguados, que nos vamos a referir así ahora a ellos. Una vergüenza, una vergüenza. Uno de ellos fue pretendido, por no decir derechamente, joteado, por Nacho Gutiérrez. Espérate. Aquí quiero a la Marcela. Marcela, Marcela. Sí, Marcela. Porque entre los dos, vamos a decir cuál es el más guapo. Igual no entiendo a Nacho. Mira, objetivamente, objetivamente... Tan guapo, sí. Vamos a tapar a Cristian porque eres lejos el mejor. Sí, es verdad. O sea, si uno ve acá... No afecta. Un bombón. Ni pa' bien ni pa' mal. No me importa. Chao, Cristian. Ya. Tapemos a Cristian, no existe porque eres lejos el mejor. Pero espérate, pero... En estos, ¿está el personaje? Porque falta lo mismo tuyo. Sí, no, no, pero hay... Por ejemplo. Real, como decís tú, falta uno que yo siempre he encontrado muy divino porque estoy buscando y no lo veo. Te quiero hacer una pregunta, María Luisa. De lo que estamos viendo en pantalla. Si tú, imaginémonos que estás soltera, vulnerable, y tú hubieses que ir por uno, ¿por cuál irías? Estamos tratando de averiguar cuál de ellos fue el pretendido por Nacho Gutiérrez. Pero, pero, Hugo, que acá hay un súper buen momento porque Cristian, ahora... ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Está mandando la foto de lo que estamos mostrando al grupo de WhatsApp. Entonces, esa respuesta va a ser tremendamente interesante. Ya, mira. Antes de saber a quién pretendía... A este lo voy a descartar porque lo conozco demasiado y el hermano es un íntimo amigo mío, Pato. Así que chao. ¿Es serio? Sí. Entonces, se lo descarto. Este es muy simpático. ¿Cómo se llama este? Sí, sí. El guatón suéte. El guatón suéte. El guatón suéte también porque él es una íntima amiga mía. El piolo. Ahí está muy flaco el piolo. Está mejor ahora. El piolo Fuyú. Que hijo del tito Fuyú. Es un amor el piolo. ¿A cuál elegirías tú, María Luisa Rodolfo? Este es bueno pa'l... ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Es bueno pa'l... Tiene cara. Igual que usted. ¿Pa' qué? Es de los tuyos. Son amigos de botella. Es bueno pa' pasarlo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, bueno, pasarlo bien! ¿Él es el cototo? Sí. Mira, yo en general... No he sentido atracción nunca por un pelado. Este está con lojos pa'l lado. María, este está con lojos pa'l lado. Está mirando a alguien. Sí. Caza las palomas, decía mi tía Loli. A Mari no le gusta... Ese se le fueron lojos pa'l lado. Pero sí tengo que decidir porque encuentro que en esta foto se ve sexy. Me gusta esa barbita así como... ¿Incipiente? Claro, incipiente, como se ve ahí la de Cristian, la del pato, pero... Y se ve así como que tiene cara de simpático, bueno pa' la parrilla y de empeñoso. Ya te caché, ya. A ver. ¡Ay! ¿Cuál? Ese. Yo también creo. ¿Cómo se llama él? Ah, ¿le gustó Panchito? Yo también creo. No, no, que puede ser del gusto. Ah, de Nacho. Y le quiero hacer la misma pregunta a Marcela Bacareza. En el caso de Marcela, es que usted es tan soltera, vulnerable... Ah, perdón, me acabo de cambiar. De los amigos de Cristian Sánchez. Ahí también está la foto actual. Estamos tratando de averiguar a quién se joteó Nacho Gutiérrez. ¿A quién te hubieses joteado tú? ¿Yo? Sí. ¿Por qué yo? ¡No! Pero mira, es una cosa más rara. Estamos tratando de averiguar... Estamos tratando de averiguar... No, yo, yo... Yo, yo salí con un amigo de este que estaba lindo. ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Wow! Pero si el mundo es muy chico. Ay, que no sabí. ¿Te serviste uno de mis amigos? ¡No! ¡No, no, no, no! Perdón, tus amigos no son un plato. No. Sí. Pero y tampoco. ¡Y tampoco! No, no, volvamos a la otra porque aparecieron dos que no estaban en esta, ¿o no? Sí, por eso. Porque, perdón, muy correctos ambos y no estaban en el anterior. ¿Quiénes son? No. Igual entiendo a la razón. Este no estaba en el anterior. Ese. Pero este sí estaba. ¿Y cuál era ese? ¿Cuál es ese? El de los ojos para el lado. El de los ojos para el lado. El de los ojos para el lado. Ah, el de los ojos para el lado. ¡Qué distinto! Ya tenemos, perdón, tenemos la primera alternativa. Me gustó más la otra. Estamos tratando de averiguar quién de ellos fue pretendido por Nacho Gutiérrez. Hugo, paréntesis. Digo, que no se nos olvide, la Marcela se sirvió a uno de mis amigos. Sí, sí. Sí, para después. Para después. Importantísimo. Volvamos, perdón. ¿A quién le habría gustado, Hugo? Perdón, Marcela, quiero saber si me encanta, si coincide. ¡Bien, bien, Daniel! Sí, es que sabí que tiene un entusiasmo, pero son... ¿Por quién hay alguno que te atraiga? Un entusiasmo explosivo. ¿Se enojó? No. ¿Yo que no fue esa cara, no le gustó? No se enojó. ¿Tú cachás que mi mamá no sabe nada? Ay, ya. No, y la tía Loli tampoco. Ya, volvamos. Volvamos a la foto anterior, perdón. Vamos. No, no, no. Es que este no estaba el anterior. Está bien, pero en la de la foto anterior, ya teníamos marcada la elección de María Luisa Godoy. Si tú tuvieses que pretender a alguien, así como lo hizo Nacho Gutiérrez, según testimonio de Cristian Sánchez, ¿a quién hubieses pretendido? No, yo creo que a Nacho. No, yo, Nacho. Hay que ponerse en la cabeza de Nacho. ¿A quién le pondrías el ojo acá? Yo, este, el mismo que tú. ¿Se parece a Neme un poco? Como de, como de picarón, como un ojo. ¡Oh! Simpático. Y este tampoco se queda atrás. Marcela. ¡Epa! Mis amigos están comenzando a responder. ¡Bien! Y este, este es bueno pa'l, este es bueno pa'l, insisto. ¿Pa' qué? Es muy simpático. No, es muy bueno para aprender. Es muy simpático, sí. Es simpático. Muy bueno para aprender. Dicen, perdón, que los pelados, antes de que digas tú quién de ellos es, dicen que los pelados tienen su atractivo, ¿no? Y que tienen exceso de testosterona y por eso son pelados y se les cae el pelo. ¿En serio? Sí, pues por eso el desempeño es bueno, se supone. Iván, ¿quién es real? Iván, usted no está pelado, Iván. ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Pero vamos para allá! ¿Qué tiene que decir al respecto? ¡Cada vez mejor! ¡Cada vez mejor! ¡Con mejor rendimiento! ¿Cuál le gusta? ¡No! Es verdad que los pelados como que desarrollan una masculinidad expresada. Pero si es meteorólogo. Si lo dice María Luisa, algo será. ¿Qué te pasa? Pero yo no tengo experiencia todavía con los pelados. ¡Murilén! No, pero me decían que... No, si la pregunta radicaba en que quizá usted comparte más con gente... ¡Por suerte! No, no, no. Mi amigo, son todos pelucones. Ya, espérese, espérese. La Marcela que elija, elige tú. El de arriba tú, igual que tú. No, pues si yo elegí el de arriba también. Este, que puede ser. Y este, que es bueno, va al... Pero perdón, perdón, ya. La Marcela, elegimos el mismo. Sí, pero hagamos lo más fácil. ¿Cuál de ellos es soltero? No, 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 si la gracia de esto es que Nacho lo joteó estando la señora y mi amigo al lado. Por eso me voy a ir rescatando. ¿Soltero? Quiero saber una cosa. ¿Soltero? No, 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 ya. Ya están en edad, están todos ya. Oye, quiero saber una cosa. ¿Hubo celos? No. ¿Cómo celos? ¿De la señora? Sí. No. No, pero... ¡Wow! Te propongo... ¡Wow! Te propongo algo que encuentro tan feo hablar de Nacho cuando él no está. Es verdad. Sí, es verdad, llamémoslo. Me encuentro tan feo hablar de la gente. Amén, cuando esa persona no está presente. Viejo, yo estoy contigo. ¿Cierto? Muy bien. Me encuentro tan feo eso. Estoy contigo. Por lo tanto, siento que es el momento... No, y sobre todo cuando ya Nacho tiene pared, que está todo tranquilo, está veraneando, pero igual queremos saber cuál es el momento. El momento de que tú, hoy día, en este escenario, en este estudio, le plantees el desafío, quizás no desafío, obligación a Nacho Gutiérrez, desde que a su regreso, diga, ¿qué es de ellos? ¡No! No, 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 no. Que no está de ahora. Sí, ahora. No, debería decir, dejar planteado ese desafío. No, ahora, 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 ahora. Viejo, más lo más está para Nacho Gutiérrez, ahora. Ahora. ¿Quién cuenta la historia? Para que... Ahí está Nacho, ahí está Nacho. Es más, Cristian, tú ya deberías estar gestionando el llamado telefónico con el Suso Ditch. Yo creo que, y además, hacer como un leve resumen con algo de edición periodística de las respuestas que has recibido tú en ese grupo de WhatsApp. Sí, sí. Vale, voy a... Trata, trata de como una síntesis. Mira, da un segundo. A ver. Hola. No, ese es su nombre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Amigo, estamos acá en el programa, estamos recordando el día de mi matrimonio. Y, pues, con una voz neutra... Obvio. Contar cómo fue el joteo de Nacho Gutiérrez. ¿Por qué le dicen chico a tu amigo? ¡Oh! ¡No! No, mira, mira, ahí está. Me decepciono hoy. Juan Carlos. ¿Viste? Ya, listo. Zafamos. ¿Cuándo fue tu matrimonio, perdón? ¿Cómo olvidarlo? El 26 de octubre del 2013. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que en la primavera, como que el amor florece. Sí. ¿Cierto? Sí. Y además, este año, como que la primavera ha llegado un poco antes, llegó en agosto. ¿O no, Iván Torres? Como que el amor florece cuando sale el sol. Sí, claro. Claro que sí. A pesar de que ayer estuvo más nublado que... Sí. ¿Más nublado que qué? Más nublado que qué. A ver. ¿Que el 8? ¿Ya? ¿Que el... Perdona. Estuvo súper feo. Ayer cayeron gotitas y ayer andaba... A ver, espérate. ¿Sí? La dejamos, la gotita. ¿Me vais a dejar con las ganas? No, pues Nacho Gutiérrez tiene que decir quién es. Ya, Nacho Gutiérrez tiene que decir quién es. Y la Marcela... Sí, pues la Marcela nos va a contar cuál fue su pololo. Pero no tengo por qué contar. Ay, pero cuéntanos con Marce. Oye, si pasado bizarro. No, oye, ustedes tienen esto, ¿no? Dijeron, vamos al tiempo. ¿Qué verdad? Muy bien, Marcela. Muy bien. Se le gusta. Perdón, antes que nos diga el tiempo, yo no sé si les pasó a ustedes. Ayer andaba... Me subió un Uber a eso como de las 8 de la tarde. Ah, ya. Y cayeron gotitas. Yo estaba en Providencia. De Morondaca, sí.